Seguimos en punto de partida, nos visita Pedro Brieger, reconocido periodista en temas internacionales en Argentina. Un gusto, Pedro, esta charla, gracias por tus minutos, sabemos que estás con una agenda apretada. Titular, decíamos fuera de cámaras, del sitio de la agencia de noticias internacionales, nodal.am, para aquellos que quieran consultar información de primer nivel. Miguel, muchos columnistas, Pedro, gracias por estos minutos. Un gusto estar contigo. Bueno, venís a Santa Fe a charlar, a un poco debatir el tema de Brasil, que es un tema medular para América Latina, ¿no? Sí, y debo decirte que estoy asombrado, positivamente asombrado, de la cantidad de invitaciones que tengo de muchas provincias, de muchas ciudades, para hablar sobre Brasil. Y digo positivamente porque esto antes no pasaba. La necesidad de tener una respuesta respecto a lo que estaba sucediendo en Brasil no deja de asombrarme. Creo que tiene que ver con los cambios que ha habido en la región en estos últimos 15 años, donde lo que pasa en América Latina ya importa mucho más. Antes muy pocos sabían lo que pasaba en Brasil. Tal vez si pasaba algo como el impeachment a color de melo, algunos se preocupaban. Pero no mucho más que eso. Hoy es verdad también que las telecomunicaciones permiten que vos puedas leer la prensa brasileña, seguir los medios brasileños, las redes sociales, Twitter, Facebook. Eso es verdad. Pero yo creo que ha habido un cambio positivo en los últimos años en la Argentina y en la región, de un acercamiento respecto de las realidades latinoamericanas como no se dio nunca. Sí, eso es cierto porque... Y bueno, también hay muchos programas, más allá de las redes sociales, que también facilitaron ese tránsito, ¿no? Sí, yo creo que es verdad. Creo que la decisión de las autoridades de la televisión pública en el 2004 de convocarme para tener una columna todas las noches en el noticiero central sobre política internacional contribuyó. Ellos dijeron, bueno, hay una necesidad de ver lo que pasa en la región y en el mundo. Y no había en la televisión, no solamente en la pública, en la privada tampoco, no había columnistas fijos que todos los días hablaran de la política internacional. Y todos sabemos que cuando los temas se reiteran, entonces se van incorporando al lenguaje en la vida cotidiana, cualquiera sea los temas, también temas muy frívolos, que todo el mundo habla de ellos, porque justamente están en todos los canales de televisión. Y creo que con la política internacional pasó algo en ese sentido. Estar todas las noches, tener un programa como Visión City Internacional, que la gente lo viera, que la gente hablara, que se pudiera explicar en un idioma sencillo, que no fuera complicado, porque tal vez hay temas a veces muy complicados que, que si se explican de manera complicada, no atraen. Aunque puedan ser atractivos, como es el caso de Brasil. Bueno, es cierto lo que estás marcando, Pedro. Pero no podemos dejar de entender que ha sido, digamos, un proceso, digamos, voluntariamente se ha escindido lo local, la política nacional del marco internacional. Cuando, para entender el marco local, el marco de la política de nuestros partidos, lo que sucede en Argentina o en cualquier país, lo internacional es vital, ¿no? Es que yo creo que justamente en este último tiempo se lo vinculó y mucho. Se miraba lo que pasaba en el mundo, principalmente en América Latina. Había un proceso electoral en Ecuador y se lo seguía. Un proceso electoral en Bolivia se lo seguía. Esto es algo que no pasaba antes. Todavía no hay una imagen completa. Por ejemplo, el fin de semana pasada hubo elecciones en la República Dominicana. En el portal que yo dirijo, nodal.am, le dedicamos un sitio, un lugar especial a las elecciones en la República Dominicana. Porque como es un portal que informa sobre América Latina y el Caribe, una manera de acercar es informar también lo que pasa en la República Dominicana, aunque no haya guerra, no haya conflicto, no haya destitución de presidente, ni haya manifestaciones gigantescas. Simplemente un proceso electoral. Y fue reelecto Danilo Medina como presidente. Y nosotros le dimos mucho espacio porque consideramos que es una manera de acercar a la región y no que la gente piense que en República Dominicana solo existe Punta Cana, que algunos van a las playas a hacer turismo. Que está bien que lo hagan, por supuesto, pero que en República Dominicana hay historia, que pasan cosas muy interesantes, que es parte del proceso de integración. Con Danilo Medina, por ejemplo, en la última cumbre de la CELAC en Ecuador, que yo fui invitado por la presidencia de la CELAC, él estaba en la mesa al final porque la CELAC ahora pasa a manos de la República Dominicana. Y yo sé que para algunos suena como muy lejos hablar de la República Dominicana, pero también sonaba como muy lejos hablar de Bolivia y de Ecuador. Y hoy están como más incorporados. Hoy mucha gente sabe quién es Correa. Probablemente 15 años atrás muy pocos supieran el nombre del presidente de Ecuador. Sí, estaba reflexionando y acordándome que la única referencia quizás fuerte que teníamos en periodismo en materia internacional era Le Monde en un momento. Le Monde Diplomatique. Claro, era gráfico, pero la televisión te da otra posibilidad, otro vínculo. Por supuesto, por supuesto. Todavía con dificultades, porque la mayoría de las imágenes que nosotros recibimos en la Argentina, en los canales de noticias, son imágenes emitidas por cadenas de noticias de Estados Unidos o de Europa. Sí, sí. Aunque también está Telesur hoy, que es un gran avance desde lo comunicacional, porque Telesur nos permite ver cosas que las grandes cadenas no pasan. Bueno, ojalá siga existiendo esa posibilidad de que en Argentina podamos ver Telesur. Bueno, hay señales de cable donde sí se puede ver Telesur y también se puede ver por internet. También. Obviamente no es lo mismo. Pero hoy mucha gente ya ingresa a la comunicación con el teléfono, con la tableta, por otras vías. Ya hay mucha gente que no prende la televisión para informarse. Eso es cierto. Hay un proceso de desprendimiento de los medios tradicionales, de los formatos tradicionales. La televisión tal vez sigue estando para algo más lúdico, aunque también podés ver una película en un pequeño teléfono, pero no es lo mismo. Ahora, para leer una noticia no necesitas la pantalla gigante. La pantalla gigante la necesitas para disfrutar la cara que hace un actor o una linda película, los colores, la naturaleza. Pero para leer una noticia te alcanza un pequeño teléfono, una pequeña tableta, y lo mirás a la cama y te informás. Pedro, volviendo al tema de Brasil, que es un tema muy importante, decíamos al principio, ¿cómo leer la situación de Brasil en el contexto latinoamericano y cómo impacta esto en Argentina? En primer lugar, yo diría que es un golpe muy fuerte para la corriente progresista, en el amplio sentido de la palabra, uso la expresión corriente progresista, que hay en América Latina, principalmente en América del Sur. Sí, que es muy heterogéneo. Que es muy heterogéneo. Yo siempre lo he marcado. La corriente progresista es muy heterogénea, con algunos que se dicen de izquierda y otros no, algunos que se dicen marxistas y otros no. Pero todos ellos, de orígenes sociales, culturales, políticos muy diferentes, entienden o entendían que se necesitaba. Entonces, Cristina Fernández entendía que cuando van por Evo Morales, van por ella también. Por eso Cristina Fernández y Michelle Bachelet, por ejemplo, convocaron una reunión urgente de UNASUR, cuando hubo un proceso de destitución de Evo Morales, un levantamiento de la derecha. El tema de Ecuador fue otro ejemplo, también cuando Cristina Fernández y Rafael Correa se suben al avión para buscar el regreso de Manuel Zelaya, que había sido destituido. Entendían que era Manuel Zelaya, pero que era el contexto latinoamericano. Era la forma también, ¿no? Era la forma. Entonces, yo creo que esto nos acercó también mucho. Entender que a pesar de la heterogeneidad de los diferentes presidentes, había muchos puntos en común y se necesitaban. Con muchas contradicciones. Por ejemplo, había países que impulsaban el Banco del Sur. Otros como Brasil o la Argentina tal vez, lo frenaron durante un tiempo. Y el Banco del Sur no nació. Entonces, podemos ver las contradicciones que existían. Ahora, lo ves también con lo que está pasando en Brasil. Cuando se inicia el juicio político a Dilma Rousseff, rápidamente todos los gobiernos de la corriente progresista salen a decir, esto es un golpe de Estado. Lo invalidan. Lo invalidan. Defendemos a Dilma Rousseff, lo dice rápidamente Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia. Más dubitativo Chile y Uruguay. Ahí más en el medio, pero con expresiones de cariño a Dilma Rousseff. Y por el otro lado ves la reacción argentina en las antípodas. Muy distinta. Argentina a la media hora avaló la destitución de Dilma Rousseff, expresando que está más en sintonía con el presidente interino Michel Temer que con Dilma Rousseff. Claro, claro. Lo cual pone también en jaque, en cierto modo, a la UNASUR, ¿no? Sin lugar a dudas. Como forma de organización y de comunión de los intereses de nuestros países. Que se llevaban a acuerdos por consenso. Entonces, ¿qué va a pasar? Todavía no hubo una reunión de UNASUR para tratar el tema Brasil. Primera pregunta. ¿Va a haber una reunión de UNASUR para tratar el tema Brasil? Claro. ¿Y qué se va a tratar ahí? Obviamente no va a haber consenso. Argentina y Brasil van a inmediatamente defender al gobierno brasileño. Y del otro lado uno puede prever que van a estar Bolivia, Ecuador, Venezuela, rechazando lo que está pasando en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff. Buena pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro. Un Brasil muy convulsionado. Muy convulsionado. Pedro, ¿no? Con mucha política, con movimientos sociales que han acompañado al PT durante toda su historia. Que volvieron a salir a las calles, que están saliendo todos los días desde que asumió Michel Temer a las calles a repudiar su gobierno. Y que además muchos de estos movimientos sociales están más cómodos en la oposición a un gobierno de derecha que a un gobierno con el cual se podían identificar con algunas medidas. Es más cómodo luchar contra un enemigo, claro. Era más complicado salir a exigirle a Dilma Rousseff que depusiera o hiciera renunciar al ministro de Economía. Pero avalar otras políticas. Los movimientos sociales que apoyaron al... o que eran parte del PT o que apoyaron al PT a Lula y a Dilma Rousseff estaban en una situación incómoda porque tenían que apoyar a un gobierno... Por ejemplo, fíjate, Pedro, lo de Meireles, ¿no? Que fue ministro... Presidente del Banco Central durante ocho años. ...con Lula y ahora es el que está encarnando una reforma... Ministro de Economía, exactamente. Una reforma laboral, una reforma previsional que va a tener un impacto tremendo. Van por todo. Quieren cambiar todo lo que hizo el gobierno de Lula y volver a la política tradicional del Brasil. Y es verdad que era mucho más fácil pedir la renuncia de Meireles, aunque no se la consiguió, pero la situación ahora es todavía más fácil, entre comillas, desde la protesta. En realidad la otra no era fácil, era complicada, como habíamos dicho antes. Había una contradicción porque se apoyaba a Lula, pero no se apoyaba las designaciones de Lula. Acá no se apoya a Temer ni las designaciones de Temer. De hecho, una de las primeras protestas fue porque no nombró ninguna mujer. Muchas medidas o muchos proyectos que tiene este gobierno de Brasil. Se está hablando de recortes de gasto social, una receta neoliberal ortodoxa. Pero por ahí cuesta buscar el vector común, ¿no? ¿Es la Alianza para el Pacífico el vector, el libre comercio, lo que une todas estas medidas en los distintos gobiernos neoliberales hoy en América Latina? ¿Cómo estudiar esto? La Alianza para el Pacífico es más un nombre. Recordemos que está compuesta por Chile, Perú, Colombia y México. ¿De qué le sirve Brasil, la Alianza al Pacífico, si ya Brasil tiene excelentes relaciones comerciales con China? No necesita la Alianza al Pacífico. La Alianza al Pacífico no se propone incrementar el comercio entre esos cuatro países. Su objetivo es mirar hacia el Pacífico, comerciar con el Pacífico. Ahora, Chile ya lo hacía antes. Claro. No necesitaba esto. Entonces, yo creo que la Alianza al Pacífico nace más que nada como una alianza política con ropaje económico, porque ellos dicen que solo hacen economía, pero es una alianza claramente política para contrarrestar la influencia de UNASUR. No lo lograron hasta ahora. Claro. Por más que se sumara algún que otro país. La pregunta es, ¿qué puede ofrecer la Alianza al Pacífico? ¿Más libre comercio con China? Pero si ya lo tienen. En el caso de Argentina es un cambio, ¿no? Hay una apertura... Desde lo político. Desde lo político. Desde lo político. Desde lo económico, pero si hay una apertura indiscriminada de importaciones... Pero Argentina lo puede hacer directamente con China. No necesita la Alianza al Pacífico. Es cierto. Por eso digo, ¿para qué está la Alianza al Pacífico? ¿De qué sirve? No han logrado explicarlo. No han logrado convencer que tiene una existencia potente. UNASUR nació más que nada como un organismo regional político. MERCOSUR nació como algo más económico. Para favorecer a determinadas empresas en su momento. Por algo se lo quiere más político también el MERCOSUR. Ahora está en crisis, por supuesto, por la situación en Brasil y el cambio de gobierno en la Argentina. Pero UNASUR nació con un perfil mucho más político. Menos económico. De hecho, el Banco del Sur no se concretó. Alianzas económicas estuvieron bastante endebles. Entonces, UNASUR tiene muchos puntos flojos. También es verdad que UNASUR nació hace apenas 10 años. Claro. Los organismos regionales tardan en consolidarse, en mostrar que sirven y algunos desaparecen. Algunos terminan siendo sellos de goma. Sí, sí, es cierto. Lo del Banco del Sur es una agenda que quedó ahí pendiente. Pero volviendo un poco al tema que estábamos charlando fuera de cámara, Pedro, el tema de los manipulites, ¿no? En la historia contemporánea, no solamente de Latinoamérica. Hablamos de manipulites un poco para sintetizar lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Argentina. Sí, digamos la lucha contra la corrupción. Exacto. Lo que sucedió en Italia, ¿no? Que fue emblemático. Pero hay como una cuestión común, Pedro, también, ¿no? Es un problema muy serio el de la corrupción. Si vos mirás el caso de Brasil, gran parte de los diputados y senadores que destituyen a Dilma Rousseff acusándola de corrupta, ellos mismos están involucrados en numerosos escándalos de corrupción. Una parte importante del gabinete, creo que cerca de un tercio. Una parte importante de los diputados. El propio Michel Temer, que hay un impeachment, un pedido de juicio político en su contra, inhabilitado para presentarse a cargos públicos. Bueno, digo, realmente parece casi algo endémico en Brasil el tema de la corrupción. Yo no creo que un juez resuelva esto. Yo creo que la resolución es política. Pero para eso se necesita un partido político que no sea corrupto. Además hay un patrón común, me parece, en estos procesos de manipulites. Solamente, digamos, se pone el foco en un sector, lo cual está bien, no deja de estar bien analizar todos los procesos administrativos, las gestiones de gobierno, ¿no? Que tienen que ser transparentes. Ahora, todos estos manipulites derivan en gobiernos neoliberales, de derecha, ¿no? En Italia, la democracia cristiana derivó en Berlusconi. Aquí, bueno, Brasil, sale Dilma del poder, ahora viene Temer con toda una gente... Yo no lo compararía. Creo que son dos casos muy diferentes. Creo que el caso de Brasil fue más que nada un juicio político. No tuvo que ver con el tema de la corrupción. Ni de la honestidad, ni de blanquear, ni de transparentar la política. Creo que el objetivo era derrocar a Dilma Rousseff. Claro. Punto y aparte. Sí, está claro eso, está claro. En Italia fue diferente. No era el objetivo derrocar a un gobierno. Claro, claro. Y para cerrar, Pedro, un tema que tiene que ver con esto de los manipulites, y lo charlábamos recién, bueno, el financiamiento de la política, ¿no? Que se vincula con estos temas que se están investigando en América Latina, se pone foco en algunos gobiernos. Ahora, la derecha, recién hablábamos, el financiamiento de la política de la derecha es bastante oscuro también, ¿no? Los partidos que se financian con ONGs extranjeras, partidos políticos que son financiados por, por ejemplo, una partida del presupuesto norteamericano. Sí, esto sucede, es verdad. Es un capítulo negro, ¿no? Y tampoco está transparentado eso, no es claro. Mira, yo no soy un experto en el tema, pero es verdad que el tema del financiamiento de la política es muy complejo. ¿Cuánto lo tiene que financiar el Estado? ¿Cuánto se permite de privados? ¿Quiénes son los privados? Si puede, por ejemplo, un diario que tiene acciones en una empresa financiar una campaña política. ¿Es posible transparentar esto? La verdad, yo no tengo una respuesta muy clara. Sí, sí, yo tampoco. Creo que hay que plantear el problema, ¿no? El financiamiento de la política, no solamente cuánto ganan los políticos. Lo que pasa es que también, por lo general, estos temas están asociados al descrédito de la política, a la banalización de la política. Entonces la gente cree o termina creyendo que cuando paga impuestos van para financiar ñoquis o una campaña política. Como si esos impuestos no fueran, por ejemplo, al CONICET a financiar becarios. Entonces, por lo general, el discurso de los economistas o comunicadores neoliberales, que es un discurso muy antipolítica, lo que se plantea es, el dinero de tus impuestos va para financiar a la política corrupta. Y por lo general, no te dicen que va también para financiar al CONICET. O a las nuevas universidades, o a las obras de infraestructura. Eso no vende, también. Eso no vende. Eso no vende, Pedro. Vende mucho más de demonizar la política. Pedro, muchas gracias por estos minutos. Un gusto estar contigo. El gusto es mío. Seguimos en punto de partida. Se cuenta que desde el origen de la humanidad, fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1980, Fuegos del Litoral. El mejor menú de pescados en su escenario natural. Trabajamos en proyectos que incluyen a los jóvenes de la ciudad. A través de propuestas como el Consejo en tu Escuela, Cultura por la Convivencia y el Consejo Joven, buscamos que todos participen de iniciativas que fomenten la inclusión y la tolerancia en los barrios. Consejo Municipal de Santa Fe, proyectando el futuro de la ciudad. El agua es parte de nuestra vida. Conservémosla. Hidroplast. www.hidroplast.net Hidroplast.net CC por Antarctica Films Argentina